¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Por eso voy a pedir que no se paren mucho cuando venga para acá. El último shift yo voy a hacer. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Muera! ¡Bájalo! ¡Bájalo! El tackle que le hizo Viral La cagó, güey ¿Para Vidal el 7? ¿No estabas alicinado? Sí, no estabas alicinado No, no estabas alicinado ¿Estás jugando alicinado? ¡Chau! ¡Muere, güey! ¡Ese es el mejor tackle que he visto! ¡En Tommy! ¿Verdad? Son de Cristian el año pasado, mamá ¿Cómo para Vida? Yo fui a Elisa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos Santiago! ¡Vamos Santiago! ¡Vamos Santiago! ¡Vamos Santiago! No, no, no. Parga no. Parga está enchuchado porque lo conté con Tommy, pero lo mandaron a arbitrar en vez de la final, lo mandaron a arbitrar en su partido, y yo entro a chucha. No, pero Parga no puede. No puede. No puede. No puede. ¡Vamos a chupar ahí! ¡Vamos a chupar ahí! ¡Ah! Ya vuela. Più call del Barça. ¿ bota de Bill Gates? ¡Biel Gates! Disculpo... ¿Van tal? ¿Bill Gates? ¿Bill Gates? ¡Biñück! ¡ played a carpresa! ¡Vamos, Neido! ¡No! Fue un bielto, chico! ¡No voy a estar volados! ¡Aleón! ¿Está leccionado también? Sí. ¿Vidad? Gnato, Vidal, Valtro, Truk, Azel, Trebu, Trebu, Trebu... Trabuqui, Truk, Rato... Tache nos está leccionado. ¿Tacho? ¿Tacho no se dice eso? No, por lo menos es que... ¿Tacho? Como que no estuvo un año sin jugar, güey, no. Antes pasado. Antes pasado. Antes pasado, güey. O es una elección... Pasa asqueroso. ¿Qué pasó, güey? ¡Cholé, cholé, güey! ¡Cholé! ¡Cholé, ché! ¡Cholé, ché! ¡Cholé, ché! ¡Ché el 거chamel, la payla! ¡Quique, ojo! ¡Vamos! ¡Rey. ¡Bien! Fue 10 metros, ¿cómo pasa la película? No, 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 no es un país Tuve 20 metros de lado adelante y... ... se le doy al partido Gracias Va a ir palo ¿Pío Manu? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias, Grifos. 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 Gracias, Grifos.